Música Carmen Susana Ruin Subillaga Nacida en Aragua de Barcelona, Estado de Soategui, Venezuela El 11 de agosto de 1936 Mejor conocida como Susana Ruin Fue la primera latinoamericana en ganar el concurso internacional Miss Mundo 1955 Antiguamente elegida Miss Venezuela Semifinalista en Miss Universo 1955 en Long Beach, California, Estados Unidos Ruin trabajó en programas televisivos como Telecaribe Programas radiales y en varias producciones de Venevisión Y en una producción de RCTV en el año 2005 Trabajó como actriz de teatro en México en la obra Las Razones de Susana Y la trilogía El Norteño Junto al actor Antonio Aguilar Música 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 Fue la primera venezolana Que figuró en las portadas de la revista francesa Paris Match El 5 de noviembre de 1955 Que incluía un reportaje extenso acerca de ella Durante su paso por París Después de haber ganado el Miss Mundo En el año de 1955 Sirvió como modelo para el famoso diseñador Oleg Cassini Y fue peinada por Alexander El más reconocido estilista de la época Hija de Abraham Dwing Inmigrante de la Guayana holandesa Actualmente Surinam Y de Carmen Subillaga Natural de Aragua De Barcelona, Estado Anzuategui De cabello negro Ojos café oscuros Y de unos 74 metros de altura Dwing vivía en la organización Bellamonte Y trabajaba como oficinista Cuando ganó el concurso de Miss Venezuela en 1955 Realizado en el Salón Ayuatá Del Hotel Tamanaco de Caracas El sábado 9 de julio Del mismo año Según las reglas del concurso A Dwing le tocó representar al país En el mismo universo En el que se celebró En Long Beach, California Estados Unidos Y en el que se clasificó Entre las 15 semifinalistas Y en el que se celebró Después del Miss Universo, Dwayne fue invitada por Erick Douglas Morley, presidente del concurso Miss Mundo, a participar en su evento. El 20 de octubre de 1955 desfiló como la digna representante de Venezuela en Londres, Inglaterra, su edad donde venció entre 21 aspirantes para convertirse en la primera hispanoamericana en obtener el título de la belleza internacional. Vivió hasta sus últimos días con su hermana Yoconda en la isla de Margarita, en una casa cerca de la Asunción, que llevaba por nombre 1955, donde mantuvo residencia desde hace varios años. Conducía un programa de radio que tenía por nombre de Tono a Tono con Susana, por la 98.1. En junio del 2016, a sus 79 años de edad, sufrió un accidente cerebrovascular, afección que la sorprendió mientras dormía, el cual la dejó a un estado crítico en terapia intensiva y fallece el 18 de junio de 2016 en la clínica La Fe de Por la Mar en la isla de Margarita. Fue enterrada en el campo santo de dicha población el 19 de julio del 2016. Venezuela y el mundo lamenta su pérdida, ícono de la belleza y del arte. Paz a sus restos. Paz a sus restos.